Hola chicas como están? Bienvenidas a este canal, si es la primera vez que estás pasando por aquí te invito a que te suscribas picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube te esté avisando cada vez que suba un nuevo video este es un video de que me trajo el correo, esto me acaba de llegar apenas hace unas cuantas horas y me llegó esta cajita que es así y esto contiene, déjenlo abro son productos de la marca Hollywood Cosmetics así que si quieren ver que es lo que llegó en esta cajita solamente sigan viendo el video antes de empezar a mostrarles que es lo que llegó les voy a mostrar todo lo que tiene aquí la cajita pero voy a estar realizando videitos de todos los productos que tengan aquí para de esta forma hablarles un poquito mejor de cada producto así que ahora si vamos a empezar y vamos a empezar con estas dos cajitas que vienen aquí son así este dice que es un aceite fortalecedor de pestañas es desmaquillante e hidratante es mamey orgánico es así lo abrimos y así es como viene la botellita voy a ver solamente si tiene algún olor en particular no, no tiene un olor en especifico es aceitosito pero este yo siempre que grabo tiro las cosas este es aceitosito pero no, no tanto no es tan tan rasoso ahora les voy a mostrar este y este es de aceite es igual un aceite fortalecedor de pestañas desmaquillante e hidratante pero este es argán oro líquido y pues me imagino que la botellita es igual y aquí está la botellita igual no tiene un olor este en especifico o sea que no huele a nada no huele mal, tampoco huele rico es un olor normal ahora vienen estas dos que son este delineadores indelebles este trae tiene es punta en plumón y este es con punta de pincel aquí dice que son indelebles así que bueno ya los estaré poniendo a prueba y les estaré contando que tal me funcionan después aquí veo cuatro máscaras de pestañas dice que es se llama volumen luce más largas, gruesas y hermosas color negro y dice ser a prueba de agua les voy a enseñar solamente el aplicador vean esta es un aplicador bastante bastante grande entonces hay que ver que tal funciona el siguiente es este y es extra volumen resiste al agua y es igual color negro vamos a abrirlo y es así es igual un aplicador bastante grande son aplicadores bastante grandes y pues me hace pensar que eso es lo que hace que se vean más largas esta dice que tiene un cepillo especial para dar volumen y separar cada pestaña y contiene aceite de café ahora les voy a mostrar esta esta es volumen increíble se llama luce tus pestañas más gruesas largas y hermosas pestañas sorprendentes a prueba de agua color negro intenso y así es este rímel vamos a ver el aplicador y es así como les digo pues todos tienen su aplicador bastante grande ahora les voy a enseñar este que viene es así este se llama volumen de té verde orgánico y manzanilla este me llama bastante la atención igual es a prueba de agua y este pareciera que está todo todo cerrado ah no es así ok y este si trae un aplicador diferente este es más chiquito y este y este es con aceite de manzanilla aquí creo que sí se los dije ¿verdad? ok después lo siguiente son estas dos jenas que son para cejas me mandaron el número uno y el número dos y estos son delineadores para cejas vamos a ver el número uno y este esta forma este creo que me va a quedar un poco clarito y es así este creo que me va a quedar un poco claro pero a ver esperenme vamos a checar el otro y este es el número dos creo que este me va me va mejor si este en definitiva me va mejor creo creo que lo mejor y los dos los pudiera ocupar para hacer un degradado de colores porque son tonos si es café café no es un tono rojizo entonces creo que este este yo creo me va a quedar bastante bien después lo voy a estar ocupando porque la verdad no tengo nada de experiencia aplicando gel en las cejas ya intenté hacerlo una vez y este fui un fracaso o sea no me salió me salió super super mal pero este lo voy a volver a intentar mandaron también estos cuatro labiales que es indeleble y son de los signos zodiacales aquí tengo el de capricornio que es este simplemente se los voy a enseñar así este es el aplicador y el siguiente que es este este es tauro 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 es mi mamá y todos de mi hermano y mi hermana son tauro los dos huelen a uva pero es un olor como de los winnies o los zugus que no sé si en todos los países lo encontrarán aquí en México bueno se llaman winnies o zugus y es un dulcecito que es chiquito vienen en un paquetito chiquito pero vienen varios y el que es de sabor a uva de hecho así así huelen estos no es un olor desagradable de hecho a mi me gusta mucho ese tipo de dulces así que para mi está bien huelen rico este es leo que creo que por las luces no se alcanza a distinguir muy bien pero bueno este es leo y es este color se ve muy muy bonito lo veo como un color rojo pero trae como un subtono naranja y este es el de sagitario está muy padre el empaque y luego aquí tienen todo y se ve bastante bien les voy a mostrar este que dijimos que era el de sagitario y es wow y brillan bastante se ve super bien este me gustó entonces vienen estos también también vienen estos cuatro que son pequeñitos y que estos me gustan bastante para traerlos en la bolsa o para viaje o para cuando necesitas salir de viaje ya que son pues muy muy compactos estos vienen por número este es el número 21 y es así se ve como si fuera un color como uva algo así está este que es el número 12 y es este me gusta mucho este tipo de colores se ven muy bonitos y tienen el mismo el mismo olor que los grandes este me gusta mucho este es el número 15 y yo lo veo aquí en el empaque como si fuera un color nude pero este con un subtono café se ve muy muy bonito y este también es como un tono nude y es el número 6 o 9 creo que es el número 9 tengo duda ok pero y es así este este a mi me encantan los labiales nude digo ahora me puse esta labial porque pues no se combinaba con mi blusa y me gustó pero en realidad me encantan los nude estos tienen aquí su logo voy a apagar un poco la luz y aquí tienen el logo en esta parte de aquí se ven muy muy bonitos y bueno eso fue todo lo que mandó el la la empresa de hollywood cosmetics le agradezco mucho por haberme mandado sus productos por tener la confianza de mandármelos y yo de esta forma también poder se los mostrar a ustedes así que muchas 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 gracias a hollywood cosmetics toda toda la información de la compañía hollywood cosmetics se las voy a estar dejando en la cajita de información donde los pueden encontrar les voy a dejar la página de facebook y pues bueno ahí podrán consultar los demás productos que tienen así que bueno chicas esperen los demás videitos donde les estaré mostrando más más a detalle acerca de cada producto por el momento es todo por el video de hoy me despido pero antes quiero desearles un excelente día cuídense mucho y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video bye